¿Puedes hacer tú la intro? No, 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 no. Es que tienes un morro... Me haces muy bien tú, José, es siempre, claro. Nueva pildorita en Comete la sopa, Kafka. Ya sabéis, es el formato de vídeo muy corto en el que os hablamos de libros que nos han gustado un montón. Y no lo hacemos desde un punto de vista analítico como en otros vídeos, sino que simplemente queremos compartir con vosotros la lectura. Bienvenidos a Comete la sopa, Kafka. Hoy os proponemos la lectura de Piedra y Hueso, de Berengueret Cu Nú. La novela comienza una noche en la que Uxulalik, la protagonista, una joven ninuit, siente dolor en el vientre y sale Diriglú que comparte con su familia. Sangra por primera vez al borde de Diriglú cuando de repente el hielo se resquebraja y queda aislada, sola, rodeada por la nieve. De Piedra y Hueso es la historia de esa mujer, de su supervivencia, de las familias que forma y de los espíritus que encuentra en el camino. Y lo de sangra por primera vez quiere decir que le viene la pena. Sangra por primera vez. Sangra por primera vez. Cuando llego a la isla, la negrura a mi alrededor es total. El ruido más sordo del hielo bajo mis pies indica que por fin piso tierra firme. Descanso un momento envuelta en la piel de oso. Y me digo que es la última vez. O encuentro cobijo para el próximo descanso o muero de frío aquí, en esta costa. Después de los tres o cuatro días que he estado caminando por la banquisa, mi cuerpo no es más que dolores y hambre. Que es una banquisa. Como un precipicio de hielo. Belengueré Kurnu dice en esta entrevista que busca en la literatura contar de una manera sencilla y contundente la relación de las personas con el paisaje que les rodea. En 2017, y después de recorrer la meseta de Arizona para explorar las formas de vida de la tribu Hopi, escribió Nacida en Oravi, todavía no publicada en España. Dos años después, y a través de una residencia de escritura en el Museo Nacional de Historia Natural de Francia, escribió De piedra y hueso, el libro del que hablamos en esta pildorita. Creemos que merece la pena leer este libro, sobre todo para conocer cómo vivían, cómo sentían las comunidades inuits cuando vivían en el Ártico, cuando vivían ahí en esa naturaleza tan bestial. Especialmente para conocer ese mundo chamánico y la conexión que tenían los inuits con el frío, con el hielo, con esa naturaleza que les rodeaba. Porque es una historia sencilla, porque es una historia llena de acción, llena de momentos de lo que dice Dios mío, Dios mío, ¿qué les va a pasar? Y porque es una historia en la que la comunidad está muy por encima del individuo. A ver, que salgamos bien. Al revés. A mí también me parece que la novela merece la pena porque la protagonista de De piedra y hueso es todo lo contrario al protagonista de Hacia rutas salvajes. No hemos leído el libro, pero hemos visto la peli, no sé si la habéis visto. Ese protagonista de Hacia rutas salvajes es el típico adolescente que ve la naturaleza desde ese prisma romántico, individual, occidental. Idealizado. Idealizado. Todo lo contrario. A ver, esta... Sí, esta mujer está tocando con los pies en el hielo todo el tiempo. Sí. Es que si no se muere. Sí. También nos ha interesado mucho esta novela porque, bueno, antes de leer De piedra y hueso leímos Coesipán, que tenéis por aquí la reseña que hicimos. Y claro, Coesipán nos habla también de otra comunidad, de una tribu quizá más occidentalizada o más que ya vive en una reserva. Y nos parece que de algún modo Coesipán y De piedra y hueso nos está hablando de esa necesidad de estar con el otro para sobrevivir. Creo que me voy a desmayar del carro. ¿En serio? Claro, Coesipán nos habla de cuando estas comunidades están encerradas en reservas y de piedra y hueso es cuando están viviendo... Todavía vírgenes. Y nos ha gustado la novela también por una última razón y es que en esa novela hace mucho frío y con el calor que tenemos aquí... Sí, qué horror. Yo creo que el punto débil principal del libro es que no es un libro demasiado literario. El lenguaje no es ni de lejos el motor principal del texto. Pero eso lo dice Emilia, que es que es así como tiene de paladar fino, pero la historia está bien contada y se cuenta con bastante claridad. También nos ha parecido que mientras que Coesipán, la novela que comentábamos antes en la enunciación es perfecta, el lugar en el que se coloca la narradora es muy bueno y opera muy bien para sacar adelante la novela, en de piedra y hueso es verdad que de vez en cuando patina un poco esa voz. De vez en cuando la narradora que conoce una realidad totalmente pelada, muy lejana de nuestra realidad actual, habla en unos términos que quizá no serían exactamente los términos que usaría un personaje con esa vida. Y se hace poco verosímil que hable de esa manera ese personaje que se ha pegado su vida en el hielo. Esto está muy mal redactado. Pues no es redactable. Y a mí me parece que quizás al libro le puedan sobrar unas cuantas páginas, no porque se haga pesado, pero es como, me parece que abunda en lo mismo. Estructuralmente es verdad que no es redondo y es como si el libro va vagando de una historia a otra igual que su protagonista. Dicho esto, la novela merece mucho la pena. Te hablas de un mundo totalmente nuevo y hay algo que no sí lo hemos dicho suficientemente y es que comparte como una magia, comparte como una espiritualidad. Hay unos seres ahí que les ayudan, que no sé, está hablando de un lugar extraño y no solamente en el sentido físico de un lugar muy diferente como es el Pueblo Norte. Está muy bien la novela, aconsejamos muy mucho. El libro lo he editado en 2019, Rata Naturae, y la traductora es Regina López Muñoz. Y podéis encontrarlo en, yo creo que prácticamente todas las bibliotecas. Si queréis ver más pilderitas, pues ya sabéis que podéis pulsar por aquí. Y si queréis ver unos vídeos más largos, de bla, 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 pues podéis pulsar por aquí. Decidnos qué os ha parecido el libro, si es eso. Sí, pues haznos comentarios en la caja de comentarios. Bueno, chao. Chao. No he dicho 14 puntos débiles. La gente va a pensar que no nos gusta, ¿no? Es que a mí no me gusta mucho. ¡Ja!